¿Sabe cómo es su trabajo? La única diferencia al respecto de mi trabajo es eso, pero por lo demás, de verdad, que no encuentro el porqué se me tendría que salir a la cabeza y ya está. Quiero decir, esta noche vas a disfrutar, vas a cantar, es un premio más, pero bueno, que también tenemos ilusión, ¿no?, este premio. Habla súper flojo, o sea, te he escuchado acá. Creo que esta noche vas a disfrutar, vas a cantar. Voy a cantar esta noche, sí, voy a hacer una canción a la que, no quiero decir cuál, para que sea un poco sorpresa, pero bueno, es una canción que he sacado este año, que la verdad le tengo mucho cariño, que significa mucho para mí, que el significado para la gente también creo que es importante. Y más respecto a la posición que ahora mismo tengo. Como os digo, al final siento que ahora mismo sí que tengo un altavoz, quiero aprovecharlo, y desde luego no sé si lo voy a tener de aquí a unos años, es que no tengo ni idea. Voy a trabajar duro para que así sea, pero no lo sé, entonces tengo que aprovechar ese altavoz y lo aproveché sacando la canción que voy a cantar hoy y que ya saqué este año. Hablando de años, ¿cómo te imaginas aquí una década? Cerra los ojos y ábrelo. ¿Cómo imagino? Yo es que no soy de pensar muy a largo plazo, o sea, soy de ir cumpliendo objetivos, por supuesto, pero me viene también muchísimo el presente. Yo quiero... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para el Ketisugas, que aparte también hemos ganado un hombre. Sí, bueno, yo muchísimas felicidades. Gracias. Muchas felicidades, yo estoy aquí, con todos, haciendo entrevistas, ¿qué te parece? No sé si he interrumpido... Ah, ¿qué interrumpido? He interrumpido el día de entrevistas, o a todos. No, no. Hola, estoy... No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues aquí estamos, estoy muy feliz, no puedo ver todo lo que está pasando, la verdad, este premio es una pasada. Y no sé... Aitana, tú tienes una voz muy, muy, muy especial, y me gustaría saber a qué te jugues un programa de esports. Me gustaría saber si eres del Barça. Bueno, yo sí. Sí, a ver, yo ahora no soy de cap equipo, porque no veig el fútbol, pero es verdad que yo era muy del Barça, sí. Eres. Era, pero es que ya no soy de cap, de cap. O sea, no, pero sí, estoy claro que me está del Barça a casa, eso es verdad, sí. Soy del Barça. Santi, ¿qué quieres decir? Sí, a la Aitana, sí, diga. Ahora ya no veig el fútbol, pero... No lo veus. No, no, ahora mismo hay 20 periodistas que me quieren matar. Hola a todos. Hola, hola. Sí. Perfecto. Mon Amour Jetén, sí, nos la puedes dedicar. Sí, sí, por supuesto. Estás sonando ahora mismo en directo. Venga. Bueno, os dedico a este pedazo de temazo que es con Zoilo. Os digo, Mon Amour. Y nada, es que me encantas tanto si me miras mientras cantos. Me pone cara tonta. Y tú vienes loca. ¡Aitana, grande! Te queremos, Aitana. Ahora vamos a ver cómo recibes este premio por semana, porque se va a ganarte el otro. No. ¿Vas a 12? No, no. La verdad que como digo, estoy muy agradecida. Sí que es cierto que estas últimas semanas es cuando ha ocurrido toda esta locura, pero bueno, que esto va por épocas y que ha sido esta última semana que no se me pasa ni que me den cada semana un premio, que me gustaría, ya no me gustaría, pero no es así. Pero muy agradecida de estas últimas dos semanas, que ha sido todo como una locura. Estoy, de verdad, insisto, estoy trabajando mucho, estoy grabando la OnTitch, estoy haciendo una fira, que ya viene como el final de la fira. Vienen proyectos muy diferentes para el año que viene. Me quiero ir también a Latinoamérica, hacer algo de fira. La verdad que tengo como planeado un año bastante intenso, pero muy feliz, porque al final qué mejor que trabajar de algo que te entusiasma tanto y que te hace tan feliz. Y es que no lo veo ni tan siquiera un trabajo. Entonces, pues sí, me levanto todas las mañanas y le doy gracias a quien sea que haya hecho esto, a la vida, a mis padres, a todo el mundo y a vosotros, por supuesto. ¿Vuelves a casa? ¿Vuelves a casa? ¿Es una alegría volver a Barcelona? Siempre, siempre es una alegría volver a Barcelona, por supuesto, porque yo soy de Barcelona, mi familia vive en Barcelona. Y muchas veces, por cosas de trabajo, vienen ellos a verme para que los podamos ver. Y pocas veces puedo yo venir aquí. Y cuando vengo, me siento en casa. Y soy feliz. Desde luego. Vale, no, 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 no. No lo siento, no es tan complicado. Gracias. Gracias. Gracias.